Iquique cumplió una semana desde que retrocedió a fase 1 del plan Paso a Paso y con este retroceso volvieron a aplicarse algunas medidas respecto a la movilidad vehicular. Este fin de semana, por ejemplo, volvió la restricción vehicular para Iquique y Alto Hospicio. Estamos implementando nuevamente por lo que son los fines de semana hasta el 31 de enero en una primera instancia, no quiere decir que de ahí no se pueda prorrogar, sino que es la primera instancia en relación a lo que es la cuarentena. La restricción vehicular los días sábados y domingos, es decir, los fines de semana van a estar restringidos el tránsito de vehículos terminados en dígito final par o impar, según lo que indica el calendario. Calendario que se encuentra disponible en las redes sociales de la Ceremi de Transportes de Tarapacá. Por otro lado, el Ceremi comentó sobre la segunda medida que vuelve a aplicarse y que se refiere al acceso restringido para el centro de la ciudad. Hemos cerrado calles del centro cívico de Iquique para evitar aglomeración de personas y este cierre involucra que ningún vehículo puede transitar por las calles que están determinadas dentro del mapa que está implementado por la resolución de la Ceremi de Transporte, como también el bando que entregó el GEDENA el día viernes en la tarde. Este cierre será aplicado todos los días de la semana y comprende el perímetro Barro Sarana-La Torre, Serrano con Ramírez, Tarapacá-Obispo-Lavé, Seger con Vivar, Barro Sarana con Thompson y Patricio Lynch-Gorostiada.